Cuando yo cogí el control, el que no estaba conmigo era contrario. Ay, yo no. Ay, no, que yo no me meto en eso, porque era contrario. Tú te encontrame ya, de una vez. Porque el control de cárcel se coge. No es siendo un huevo, ni compañeros tibios. Es a fuerza, cuchillo, machete y así, y a lo que tenga. El que esté en la cárcel no se sabe de qué va a amanecer muerto vivo. Esa es una realidad, ni es un secreto para nadie. Es una realidad. Usted amanece bien hoy y mañana. Usted no se sabe de qué va a amanecer muerto o vive en la cárcel. Porque en la cárcel de un momento a otro se llaman unos motines. Y hay ochenta mil machetes, cuchillos, palos de toque. Usted dice, coño, ¿y qué es esto? Así de repente. Porque a mí nunca me marcharon. Nunca, nunca, nunca. Los problemas míos han sido defendidos de Sanquito Vero. Porque yo muero por Sanquito Vero, porque yo soy allá. Nunca, nunca, Luis no me marcharon a mí. Déjame ver, si yo me acuerdo una vez que me hayan marchado así de que en CONSA. Déjame ver, no que no me acuerdo. Oye, soy un hueso muy duro de joven. Claro, viejo. Hola, ¿qué tal? Saludos, sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV. Invitándote a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que me ayudes con el crecimiento del canal. También te invito a que nos sigas en nuestra cuenta de Facebook Luis Peralta TV. Ahí estamos replicando todo lo que hacemos aquí en el canal. En el día de hoy estoy nuevamente con este señor que ya lo hemos entrevistado, llamado Miguelón. El mismo, peje. Sí. Un placer estar contigo aquí Luis Peralta. Se sabe que no ando dándole entrevistas a todo el mundo porque soy un tipo cotizado. Sí, pues usted es mío. Sí, no, gracias, gracias. No, y te veo siempre con un flow diferente, enyordado de los pies a la cabeza. ¿Cómo tú lo haces? Bueno, tengo suerte, tengo unas cuantas mujeres ahí que me vaquean. Sí, pues me vengo llevando Luis, mira. Enyordado de los pies a la cabeza. Sí, sí, porque es que tengo unas cuantas chicas que me ayudan, pues nos ayudamos ambos. Entonces me mantiene siempre con mis piquetes ella. Dígame a ver, mijo. Como debe ser. Tú sabes que lo que vamos a hacer es que vamos a seguir la continuación de la primera entrevista que te hicimos. Vamos a dejar el link de la primera entrevista que le hicimos a Miguelón. Entonces ya vamos, como la gente pidió mucho la segunda parte, yo quiero que tú nos hables de la historia, Miguelón. Háblame de la historia de los Cabarese, que hay una historia muy buena. Primero los Cabarese en San Cristóbal. Sí, adiós y control. Es una zona donde es muy concurrida. Una zona, uy. Era, a ver, porque ya está todo, ya es un residencial familiar, porque ya las autoridades han quitado los Cabarese. En los Cabarese se mataban uno hoy y otro mañana. Todos los días había un muerto. Todo el que de San Cristóbal lo sabe eso. Entonces yo era limpia botas. Pero yo oía los comentarios, entonces veía los tiguedones de Grandelías, uno que le dicen en el buzo. Un viaje de tiguedones porque yo era limpia botas. Y siempre me estaba confabulado, digo, coño, los Cabarese y eso es chulo, eso es chulo. Llegué botándole miedo a los cuerdos, para yo poder, por lo menos, ver a los zapantes. Sí. Como muchacho al finito, ¿sabes? Y fui creciendo ahí, fui creciendo, fui creciendo. Se enamoraron un par de mujeres de mí. Porque yo era un chamaquito que yo siempre andaba bien vestido. Joven, alto y guapo. Porque es lo que parece, para usted obtener una mujer buena, que se vea bien, es decir, la mejor. Usted tiene que tener velocidad y rabia. Es decir, peso cobarde, chicha de último. ¿Tú ves cuando andan 15 pesos a traer una pesa? El más guapo es que se sube primero, porque los otros cuando van a subirse, o sea, que se lo come el otro. Entonces, así son los Cabarese. Los Cabarese se derivan de guapesa, digo, se derivaban, porque ya eso cayó. Entonces, yo era un chamaquito joven, guapo, hábil. Porque yo era seguidor de Blue League y de Jackie Chan. O sea, que yo vivía tirando gripe, tirando patas, ya tú sabes. Fui creciendo como es, y yo veía que los chulos, yo decía, coño, ¿cómo es que tienen 4 y 5 mujeres? Y yo a mirar, así observando. Entonces, la palabra chulo es cuando ya usted tiene más de 2 o 3 mujeres que se la buscan para usted. Yo tenía 5 que se la buscan para mí, ¿no Cabarese? 5 de las mejores. Sí, porque yo era uno de los peleadores más finos que había en los Cabarese. Entonces eso a las mujeres les gustaba ya. A las prostitutas les gustan los hombres guapos para que las protejan. Ay, coño, se va a meter con un comemierda, un cobardón, que cualquier lío sale huyendo. No, el marido es un cobarde, ¡paca! Hasta luego le entraban a las mujeres. Pero cuando decían, esa es la mujer de Miguelón, yo decía, ay, yo no, también, ¿qué tengo su cuarto? Y se iban. Porque hay un terror ahí. ¿Por qué? Porque yo implanté mi terror, no abusándonos, abajándonos con cualquiera. Ahora, ¿cómo yo aquí dije que Miguelón cogió el contorno de Cabarese? Yo tenía 5 mujeres que se la buscaban para mí. 5. Y la mía aparte, ¿tú sabes? Entonces eso creó como un envidia en mí y un odio. Porque era que todas las mujeres querían conmigo. Claro, porque yo era el que más brillo tenía en los Cabarese. Por eso mi nombre se mantuvo. Y siempre hice mi nombre, no abusándonos. Con el machete, que era que se hacían los nombres antes. Ahora no. Ahora cualquier pariguayo mataría sin ser tigre. Eso no es tigre. Ahora hay mucha traición para que se ponga lo que hay. Y así fui, ¿cómo te digo? Conociendo muchas mujeres. Sena Blanche, Maquita Buena, en mí. Yo tengo 15 hijos con 10 mujeres. Toditas del Bajo Mundo eran. Todas. Porque esa es la realidad. Las mujeres mías han sido cuerdos todas. Porque es que me gusta vivir con las mujeres cuerdos, porque uno sabe lo que son ellas. No las anticas sediadoras y matándose con 100 hombres por atrás. No. Me gustaba mi cuerdos. Yo estaba consciente de lo que estaban haciendo. Y ese fue el motivo por lo que yo cogí el control de los caballeses. Que no era abusador. Ok. En la otra entrevista nos quedamos en la vivencia suya carcelera. Sí, claro. Habla un poquito. A donde creer que yo llegaba, yo era un líder. Oye, como yo cogí el control de la cárcel. Sucede que en la cárcel había unos abusadores. Que eran... Estaban controlando con el que era control. Que era... Bien para mí, o que era control. Porque tenía unos seguidores que a mí no me gustaban. Entonces, el codillo mío le quería meter mano ahí para nosotros quitar el control. Y yo me aguantaba. Y yo le decía, señores, dame el control. Es amigo mío. O sea, me quedan 10 días y me va a dejar a mí. Tranquilo. Pues entonces, la última palabra la tenía yo. Porque yo era un llamaquito. Porque conmigo nadie chocaba en la cárcel. Yo tenía un coro fuerte. Tenía el disfuntualito. Tenía Maravilla. Tenía Patona. Tenía un sinnúmero de... ¡Gracias! Entonces, yo tenía un coro que desde que yo caía al cuartel. Ya me estaban llamando. Miguelón, Miguelón. Entonces se regalaba en la cárcel. ¡Ay, Miguelón! Yo no me tengo en la cárcel. No sé. El código que yo tengo en la cárcel. Están abajo. Abajo, güey. Que no están controlando. Entonces están a lo que dice el otro. Yo a veces caía preso de maldad. Para ir a consolar, para ir a... Yo me buscaba más en la cárcel que en la calle. Cuando yo ya estaba en Maquito, que tenía 24, 25, 26. Yo me buscaba en la cárcel. Claro, porque era que yo tenía demasiada velocidad. Entonces, en la cárcel y en la cárcel, el que tiene velocidad, ¿qué control se echa? ¿Por qué? Porque caen muchos pariguayos. Entonces, ahí era que venían los líos míos. Yo era... Yo, el disfuntualito. Patona. Gillo La Salsa. Ese gran amigo mío. Gillo La Salsa, mira. Ese Gillo es mi hijo, hermano. Y tú y yo, Luis. Sí, porque Gillo me hizo... Toda mi cárcel así, día por día, día por día. Es más, Luis, tengo una cosa. Camino el tema. Gillo se portó mejor con un familiar mío. En la cárcel. No, Gillo es... No, Gillo, yo lo quiero mucho. Como un hermano, ¿verdad? Pues nada, Luis. Y... Me dijo, no, me dijo, no, hay que coger el control, hay que coger el control. Digo, cuño, porque yo tengo dos días que vine, hermanito. Yo tengo dos días que vine, entonces... Pero que yo entrando, Luis, me daban un machete en la puerta. Digo, ay, mi madre. Llegando yo preso nuevo, porque es que tengo un coro ahí de 30 o 40. Que nada más me esperan a mí, porque yo soy el líder. Sí, soy el líder de ellos. Entonces yo, con esa juventud que tenía, tenía que consolar, obligado, para estarme buscando cuarto, entonces, el que era control, se buscaba cuarto en la cárcel. Le entraba todo Luis. Todo le entraba, todo le entraba. Un día en la mañana, amanecí yo, medio quillado. Llamo al disfuntadito, llamo a toda la gente mía, llamo a Gillo. Gillo, oye, ¿qué vamos a hacer el meneo, Gillo? Oye, 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 oye. Arme el ecuadrón. Digo, cuando vayan a dar la comida, el momento. Cuando le daban la comida, sacaban a todo el mundo. El pito, pi, 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 pi. Ya todo el mundo sabía que todo el mundo tenía que jugar para su cerebro, porque es que íbamos a dar la comida. Entonces yo hice así, le puse candado a toda la puerta, yo. Y lo fuimos sacando uno a uno. El que no quiso, iba por, usted no va a saber, iba por jale, para que peleemos. Y lo sacaba yo peleando. Limpio lo sacaba. Cero abuso. El que no estaba conmigo, yo lo sacaba. Cuando yo cogí el control, el que no estaba conmigo, era contrario. Ay, yo no. Ay, no, que yo no me meto en eso, si va por usted, al contrario. Tú te encontrame, ya, una vez. Porque el control de cárcel se coge. No es leyendo un huevo, ni compañeros tibios. Esa fuerza el cuchillo y machete, y así, y a lo que tenga. Porque es que cuando usted está preso en la cárcel, ya usted está fuera del otro mundo. El que esté en la cárcel, usted sabería que va a ser muerto o vivo. Esa es una realidad, ni un secreto para nadie. Es una realidad. Usted amanece bien hoy y mañana. Usted no se sabe leer que usted va a ser muerto o vivo en la cárcel. Porque es la cárcel de un momento a otro, se llaman unos motines. Y hay ochenta mil machetes, cuchillos, palos, de toque. Usted dice, coño, ¿qué es esto? Así de repente. Entonces la cárcel, hay que tener velocidad, obligada, obligada, obligada. Y usted se velo, tener velocidad. Porque hay que abusar de usted. De los motines más calientes, así más pesados, que usted se acuerde ya. Cuando queman los 18, murió en 18 un incendio. ¿Tú no oíste eso? En la calle de Sanquitóbal, ¿cómo se dio? 18 muertos. Llega el amigo mío, preso nuevo, Gillo. Gillo la salsa. La celda que se quemó, le decían la solitaria. Porque era que metían la gente y la autoridad. Y lo mataban casi, lo dejaban ahí que se sane un mes y después sacaban todo golpeado. Y después se iban a morir por su casa ahí, en la solitaria. Había una gente allá que decían, un tal, un viaje de desgraciado. Que habían allá que querían hacer lo que daban sus ganas. En la cárcel, de Sanquitóbal. Entonces yo no le permitía eso a nadie. No. Yo a nadie le permitía. Dije que usted de Judumoku, que usted de Barro, que usted de que si o no, no. Mentira suyo. Aquí controlamos nosotros los Sanquitoberos. No, no, no. La mayoría de los líos míos, Luis, era yo defendiendo gente. Vale, ¿qué pasa? No, este es un frío. Dios, mire, de levantar. Él me dijo, vamos a pelear a ti y yo. Entonces ahí es que le van a levantar. Porque a mí nunca me marcharon. Nunca, nunca, nunca. Los problemas míos han sido defendiendo Sanquitoberos. Porque yo muero por Sanquitoberos, porque yo soy allá. Nunca, nunca, Luis, no me marcharon a mí. Déjame ver si yo me acuerdo una vez que me hayan marchado en Costa. Déjame ver. No, que no me acuerdo. Pues yo soy un hueso muy duro, eso es. Claro, viejo. Todos los palomitos de ahora no saben lo que abajo hace un cuchillo. No, no, mi hijo. Llegarse de ella ahí. Yo creo que jamás. Yo era tan guapo, Luis, antes. Pues ya no, ya yo. Yo soy de semana, ya ves, porque ya uno la experiencia. No hay mejor consejo que uno mismo se da, Luis. Sí, sí. Yo estoy vivo por la gracia de Dios. Porque yo me veo embrujado con 30 gente así, un pasillo. Te dan pipa, pipa, pipa. Lo que no hay donde correr, hay que pararse obligado en la casa. Y por eso los líos de cárcel siempre terminan en muertos. Sí. Porque es que tú siempre te estás viendo con ese enemigo, ahí mismo. Y siempre cuidando y esas zozobras. Yo no, yo salía y decía, vale, ¿qué es lo que usted quiere conmigo? Matarse. Dale, vamos a pelear. No, Miguel, entonces usted no te emplee. Yo no, ok. Pues yo resolvía rápido con la gente. Yo no hacía la increíble espalda. Y fifa, no, no, yo no hacía eso. La pelea mía fue en limpia, que todo el mundo lo sabe. Nunca abusé de nadie, nunca, nunca. ¿Usted me dice que se llevó a amarrar con la gente así? La mano, mano con mano. No, si usted quiere que me amarrar con la gente así, todo es mentira. Pero hice intento, pero era terror. Porque yo te digo, vale, tú estás hablando mucho. Amásame, yo te digo, ven, amásame. Pero tengo cuchillo de amarrado, ven, para que tú aquí tú no hay nada. Pero mentira, yo no me amarrar nada. Es un terror de boca. Digo, vamos a amarrarlo, ven, tú y yo. Pero con mi cuchillo ahí, yo que cualquier, pues, eso es un terror psicológico se llama. Sí. Pero si se ven a amarrar los espejos con pollo, eso me di fuerza, Luis. Sí. Amarrate con uno ahí, eso va a partir por otro río, esos viejos guapos, por ahí. Y si usaban ese, y se amarraron y se mataron los dos, no. De los momentos más incómodos que usted pasó, ahí, que usted entienda. Bueno, ese día que mataron, que quemaron ese 18, 18, murió a don Luis. Sucede que ellos querían coger control. Te voy a meter a un agente criminal, que yo creo que está muerto todo, mira, celo, la rata, chavala. ¿Cómo me llaman ese desgraciado? Un viaje desgraciado ahí, ni lo nombre me acuerdo. Entonces, no le permitimos eso. Porque yo era uno de los protectores de los Sanquitoveos. Sí, porque Sanquitoveos, antes de los pariguayos, sí, que no había tantos tigres como antes. No había tantos tigres, tigres que yo conocía, hijo, más usador que el diablo, bonje, era bueno, bonje. Tito Machete, abusadorísimo. Que había un poco de gente, ¿tú me entiendes? Pero ese era un tiempo bélico, tiempo que se sabía si usted era un hombre o no. Ahora no lo vi, ahora cualquier hombre. Antes no, antes tú ya trabajaste ahí, a ver si es verdad. Ahora cualquiera te mata con una pistola, sin este tigre, para que sepa. Entonces, ¿en qué momento ya usted va dejando todos esos problemas, saliendo de la calle? No, porque yo vine dejando los problemas ya, después que yo vine reaccionando. Recapacitando. Recapacitando, porque cuando yo era un menor, yo era un ninja, no me importa, ahí me apuñalaba con 10 y 15. Así que para que me vean la gente. Oye, ¿a usted llegaron a Dalé? Sí, me llegaron a Dalé, porque a mí me caían en grupo, era. ¿Grupo? Me callan a mí. ¿Cómo, cómo, 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 o sea, ¿qué le llegaron a hacer? Me fui pa, 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 muu, porque al yo ser rápido, joven, alto, y un chamaquito alto, porque yo era aquí, nieto, fifa de palo, que ahí era de pie. ¿Para qué había parado? Y yo, ¿sabes unos cuchillos, Luis? Así, va, entonces, hace yo largo. Entonces, para tú viste conmigo la puñalada, tú a tú, tú lo pensabas. Coño, Miguel, ¿sabes un día? Tiene un buen dinero, y es grande. Había que caerme cinco y seis a mi, Luis. Entonces, por eso que yo me ayudé con el armoniaco. Yo le temía que vengan cinco o seis. Bueno, cuando yo hablaba, ese pote de mostaza, de los puentes amarillos, que tiene el caño largo, que yo le ponía tape y por los lados, para que no se vuelva. Chacho, cuando tiene ese chisrío y así, llegaba, coño, de aquí a Cuba, de aquí al armoniaco, con el aire. Esto, y me decía, ¡ah, ah, ah! Ahí me aprovechaba yo, Luis, sí, 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 sí. Entonces, tenés que caerme espalas, Luis, porque, dije, ¿tú, a tú peleas conmigo? Todos los saquitos, los saquitos, los saquitos, los saquitos, yo soy un criminal, peleando cuchillos. Claro, viejo, mira, para bajarse, tú, tú, a tú, había que pensar, porque con tú, el que me abajé, lo apuñalí. Sí, Luis, claro, viejo. ¿Sabes que este tipo de entrevistas le gusta mucho a la gente, escuchar este tipo de historias, pero la gente también no sabe que, o quizá no se imagina, que ustedes también sufren mucho, porque las manos que le dan, es como Pití Mecina dice, que uno nunca es protagonista. No, porque yo tomé mucho por cárcel, yo cogí plancha, cogí esto, y acuérdate, ahí, para darme diez palos, y yo no me acordé, me acostaban a palos limpios. Claro que se sube, se me dijo. ¿De lo maltrato que le llegaron a hacer la cárcel, así? ¿Usted se acuerda? Bueno, un día estoy yo jugando raro, porque yo jugaba raro, yo tenía todos los bichos. Cuando yo era menor, veinticinco, veinticuatro, así, estoy jugando raro, ahí, ¡pah! Porque entonces el que jugaba raro conmigo, yo se lo quitaba. Yo me inventaba que me hizo lío. Se lo quitaba, oye. Y justificaba que fue un lío que me hizo, pero mentira, fue que se lo quité. El tipo le eche una coca a un tipo más fuerte que yo. Uno que le decían, pega, habló de ahí de Baní, un difunto, un ojo, un criminal, abusado como el solo. Nacho, el tipo me soloteó con un trompón. A ver, coño, yo no empegaba, me iba a tirar nunca. Le dije trompón ahí, Luis, me iba, ¡pah! Como que medio perdí fuerza. Y un trompón ahí, cogido, señor, peralo. ¿Y qué fue el muchacho con él? Se metía en gente ahí, hostia. Me quedé tranquilo, Luis. Lo agarré en el desayuno. Así que yo agarraba la gente, era o comiendo o en el desayuno. Pero el mismo día yo nunca me retiraba. Oye, un chicote, Luis. Cuando hizo así, que cogía su desayuno, que se dio un trago de coccova, le di un palo ahí, mira. ¡Pim, pum! ¡Ay, coño! ¿Qué es lo que me hagas la pedra? Él pensó que fue con una pedra que le dio Luis. Cuando ese hombre me dio a mi barrio, que le hacía el otro, lo abrí ahí, 26 puntos, le dio. Se tiró la guardia, y yo. ¡Suéltame el palo! Con los cuantos de allá al lado, los cuantos de allá al lado. Cuando usted tiene un lío en la casa, papá, que llega la guardia. Dije, ¡dame el arma! Si tú el arma te quedas desarmado adentro. Sí. Se pones a coche y mataste. ¡Dame el palo, Miguelón! ¡Dame el palo! Yo, mentira, allá alante se lo doy. Este es fresco. Me dio un trompón. Sí, porque tenía que ir allá, Miguelón. Es de las autoridades. Yo, yo entrego este palo allá alante. No estoy bronco. Lo mejor que hace guardia, es de ver el palo. Me dijeron, ¿cuál fue el motivo que me impulsó a quitarme de la calle? Tengo unos cuantos hijos. Entonces, cada vez que te haya preso, los hijos míos sufrían. Porque por más que tú seas un sur, son los hijos tuyos. Entonces, yo fui... ¿Y son 15 hijos? Sí, entonces, chiquitos todos. Yo, separado, porque... Entonces, hijos míos hacían con mujeres prostitutas siempre. Allí es el control de los pavos de ese. Porque ahorita quedaban conmigo. Entonces, tengo pilas de hijos. Ese fue el motivo que me impulsó a quitarme de la calle. Porque era que... ¿Cómo te digo? Dios me protegió y me tiene para un propósito. ¿Por qué? Porque yo me he visto envuelto en muchos líos, carcelarios, 200 para 200, los puñalos, la pelada, los palos, a cómo alcancen. Y aquí me tiene yo de pie. Y vi estoy coleando. Los hijos míos fue el motivo por el cual yo me quité de la calle. Porque era que yo era un hombre muy violento. A mí me importaba pelear con 15 oberros, no me importaba. Yo también, yo buscaba sonido, era. ¿Sabías que me podían buscar a muerte? Y entonces, coño, a veces, no, que hay que ver los hijos. A mí no que no vas a entrar, que esto. Siempre había un motivo por que no entran los hijos. Y eso me fue... Me fui quitando así. Fui creyendo mucho la vida así. Buscando refugio porque era que... Eso me tenía mal. Y... Decidí quitarme de la calle. Busqué de Dios un par de veces. Sí, pues yo soy un hombre muy inteligente. Yo me sé la Biblia entera, que no sea cristiano. Pero soy un fuerte seguidor de Dios. ¿Me entiendes? Soy un fuerte temeroso de Dios. Le tengo muchas vidas, entonces quiero hacer las cosas por las reglas. Y en esa vida que yo llevaba, mijo. Los hijos míos me van quitando de la calle. Y fui buscando así. Y estaba en la calle. Porque ya en la calle no hay nada. Yo le solto a cualquiera de estos muchachitos de ahora. Que no saben lo que es la calle. Que así les puedo decir lo que es la calle. Ya de la calle que quizás no hay nada. Exacto. Yo quiero ya para finalizar la entrevista con un mensaje que usted les manda a todos esos jóvenes. Que quizás están metidos en la calle. O que se quieren meter. Y no se imaginan todo lo que se vive. Y todo lo que se sufre. Bueno, yo... Un mensaje al final. Yo le solto a los jóvenes de ahora. Porque yo fui joven. Entonces yo tenía mucha velocidad. Yo no me llevaba de cuenta. Y que consejo para ellos. O sea, a mí no la consejo de nadie. Y era lo que yo decía. Pero para un pesar. Para pesarme a mí. Yo le solto a todos los jóvenes. Que no se quieran llevar el mundo por delante. Porque la vida es una sola. La vida es una sola. Y hay que conservarla. Ya la vida no está igual que antes. Ya se ven padres matando a hijos. Hijo matando a padres. Y un desastre. Este es el final. Estamos casi viendo el final. Porque todo lo que está aconteciendo ahora. Eso está en la Biblia. Ustedes ve el COVID-19. ¿Qué hay ahora? Y el micro ese, ¿qué hay? Esa fue la peste que estaba en la Biblia. Pero que está camuflajada. Esa fue la peste que pasó en Egipto. Por ahí en esos lados. Esta que está aconteciendo ahora. Del coronavirus. Y de toda esta mierda. Yo le solto a los jóvenes de ahora. Que siempre o sí le busquen de Cristo. Que es el único Salvador que hay. Que en la vida no hay nada. Se lo dice la vida. La experiencia que yo he vivido en mi vida. Y lo que tiene mucho es sufrimiento. Bueno, Miguel O. Mi hermano. Muchas gracias de verdad por los minutos. Igualmente. Estamos acá a sus órdenes. Que papá Dios los bendiga mucho. Venga, venga. Salud y bienestar. Vamos allá. Suscríbete al canal. Y activa la campanita de notificaciones. Y activa la campanita de notificaciones.